Hola Futura Pantera UVP, espero que te encuentres bien el día de hoy. Yo soy Iraís Lara y nos encontramos en el evento Metrópoli, donde vivirás la experiencia universitaria UVP. Nos encontramos con el maestro Fernando, coordinador de la licenciatura de arquitectura. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Iraís, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Nos puede platicar un poco acerca de qué trata la carrera de arquitectura? Sí, claro. A mí me gustaría iniciar por un concepto de arquitectura que me parece nos ayuda a entender a qué nos dedicamos como arquitectos. Y yo siempre he dicho que la arquitectura es la disciplina encargar de resolver problemáticas sociales a partir de la creación de espacios para el bienestar de la sociedad o la comunidad. Una vez que he dicho esto, bueno, pues entendemos que la arquitectura, más allá de un proceso constructivo, más allá de la materialización del objeto arquitectónico, pues tiene que ver con la creación de espacios que se puedan habitar de manera correcta. Para eso es importante poder conocer a nuestro usuario, es importante poder contextualizar el objeto arquitectónico. Y bueno, pues una vez que tenemos todos estos elementos, generar un proyecto. Y este proyecto, pues tiene que mejorar las condiciones de vida de la sociedad. ¿Nos puede platicar un poco acerca de las materias que se ven dentro de la carrera? Sí, claro. Las materias que tenemos en arquitectura, bueno, son principalmente los talleres de diseño arquitectónico, las materias que resuelven aspectos técnicos constructivos, como instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, especiales, estructuras, costos y presupuestos. De alguna manera, todo esto que de manera integral en las materias de taller de diseño, pues demostramos con el desarrollo de proyectos. El estudiante en esta materia, pues diseña desde una casa habitación hasta proyectos de alto impacto, como aeropuertos, central de autobuses, puertos secos y igual intervenciones en centro histórico, pueblo mágico, proyectos que cuiden el medio ambiente o se desarrollen dentro de un ecosistema específico. Realmente, en la materia de taller, pues es en donde los estudiantes generan todas estas propuestas y aplican conocimientos y habilidades de otras materias. Entonces, pues considero que es muy amplio y además, pues todas las materias nos ayudan a resolver esa problemática espacial a partir de los conocimientos y con la ayuda, obviamente, garantizando la seguridad del espacio a partir del diseño arquitectónico. Bueno, ahora que ya sabemos de qué trata la carrera y qué materias imparte, ¿nos podría platicar acerca de las aulas que encontramos dentro de la UVP? Contamos con diversas aulas, principalmente los talleres de restiradores, que es en donde se llevan a cabo las materias de taller de diseño arquitectónico. También contamos con laboratorios de cómputo. Estos cuentan con los software necesarios para el dibujo bidimensional y tridimensional. De igual forma, un laboratorio de materiales en donde se pueden realizar prácticas de la materia de estructuras y la materia mecánica de materiales. Contamos con un centro de impresión 3D donde se puede materializar el diseño tanto de mobiliario como de algunos edificios o modelos a una escala menor. Entonces, bueno, pues serían las principales aulas con las que contamos para el desarrollo y profesionalización del estudiante en arquitectura. Bueno, en estos momentos, o yo también creo que mis compañeros o futuros compañeros, les surgen dos dudas muy grandes. La primera es, ¿qué tantas matemáticas o física vemos dentro de la carrera? Pues siempre lo he dicho, ¿no? Las matemáticas forman parte de nuestro desarrollo humano y profesional, forman parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en el caso de arquitectura, obviamente estas matemáticas ya son aplicadas a lo que nos gusta. Ya es aplicada, inclusive hay una materia que se llama matemáticas para la arquitectura. Y, pues sí, si es necesario tener conocimientos de matemáticas, primero porque nosotros lo que generamos, pues son espacios, y estos espacios necesitamos verificarlos con la ayuda de geometría, matemáticas, cálculo, incluso en las materias de estructuras. Pero yo creo que les encontramos un sentido cuando ya son aplicadas a algo que nos gusta. Entonces, bueno, definitivamente sí, sí vemos matemáticas, pero son matemáticas aplicadas a nuestra disciplina. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tanto o cuál es la diferencia de estudiar arquitectura e ingeniería civil? Híjole, es una pregunta difícil. Sin embargo, considero que tanto arquitectura como ingeniería civil son dos disciplinas que van de la mano. Los dos estamos inmersos dentro de la industria de la construcción. Creo que la diferencia se centra más bien en que la arquitectura, pues obviamente se encarga del diseño, de identificar estas necesidades sociales y poder proponer espacios para mejorar las condiciones de habitabilidad. Y en el caso de la ingeniería civil, pues ellos se encargan de garantizar la seguridad a nivel estructural, garantizar precisamente que ese edificio, a partir de agentes externos, pues no se caiga. Entonces, obviamente somos disciplinas que trabajamos de la mano. Bueno, nosotros como arquitectos, un poco más orientados hacia el diseño, eso no quiere decir que dejamos de lado la estructura. Obviamente tenemos que conocer la normativa, los reglamentos y saber cómo aplicarla a nuestro proyecto arquitectónico. E ingeniería civil, pues obviamente sí más centrado precisamente en el conocimiento y el cálculo estructural para garantizar la seguridad que mencionaba hace un momento. Y obviamente, pues hacer realidad muchas veces es lo que en arquitectura nos diseñamos. ¿Nos puede platicar un poco acerca del campo laboral de un arquitecto? El campo laboral de un arquitecto es muy extenso. Creo que es una de las disciplinas que te permite desarrollar en muchos ámbitos. Principalmente, pues en la industria de la construcción, obviamente tanto de obra pública como de obra privada, ocupando principales puestos dentro de gobierno. Pero también en la obra privada, pues como arquitecto proyectista, diseñador. Y también podemos dedicarnos, obviamente, al diseño de interiores, a la conservación del patrimonio. Son muchas áreas donde nos podemos desenvolver como arquitectos, obviamente relacionado con el diseño y la creación de espacios. Con toda esta información que ya nos brindó, ¿nos podría platicar acerca de un ejemplo sobre un tema de arquitectura? Sí, claro. Me encantaría poder hablar del proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico, para realizarse, requiere de... Podemos hablar, en este proceso intervienen tres elementos importantes. El proyecto, o proyectar, diseñar y construir. Como tal, la construcción, pues es la materialización del objeto arquitectónico. Pero no un... Podríamos decir que es el fin de la arquitectura, pero el medio para lograrla intervienen muchos elementos. Cuando yo hablo de proyectar, me refiero a que conocemos al usuario, conocemos sus necesidades, conocemos sus actividades, y por lo tanto, soy capaz de hacer una propuesta, mi cliente, o al usuario. Para ello, pues, desarrollo un programa arquitectónico. En este programa arquitectónico, yo debo de identificar, pues, cuál es el espacio, cuáles son sus características, cuáles son sus medidas, cuál es el mobiliario que yo propongo para garantizar que desarrolle sus actividades de manera adecuada. Inclusive, puedo hablar de porcentaje de iluminación natural, ventilación natural, que me va a ayudar a garantizar la sensación de confort que hablaba yo hace un momento. No solamente construimos, sino... Yo siempre he dicho que el arquitecto genera sensaciones. El arquitecto lo que realiza es que el usuario pueda vivir una experiencia dentro de un espacio. No es lo mismo entrar a una plaza comercial donde inmediatamente tienes un gran pasillo y locales comerciales alrededor, que una plaza comercial que tienes un acceso, un vestíbulo, un área verde, o donde tienes una fuente, o tienes elementos escultóricos que enmarcan ese acceso, y poco a poco vas descubriendo el espacio. La experiencia que vives es completamente distinta. Y eso lo podemos lograr a partir del análisis que hacemos de las necesidades, las actividades del usuario. Por eso desarrollamos un programa arquitectónico, una zonificación, un diagrama de funcionamiento, un diagrama de interrelación. Generamos una idea rectora, un concepto de diseño, y ya como tal entramos a la parte de diseño donde desarrollamos los planos, donde aplicamos la técnica de nuestra disciplina. Y bueno, pues eso es lo que muchas veces entregamos al cliente. Pero detrás de un plano arquitectónico hay muchísimo trabajo. Eso también podría decir que es la diferencia entre el ingeniero civil. Nosotros primero tenemos que conocer a nuestro usuario, primero tenemos que conocer sus necesidades, sus actividades, sus gustos, sus preferencias, el contexto en el que se desarrolla la obra, para poder desarrollar un plano. El ingeniero va más enfocado a la parte estructural, se enfoca más a la materialización y el proceso de materialización de esa obra que como arquitectos desarrollamos. Entonces, bueno, pues yo siempre he dicho que el proyecto arquitectónico es integral. Nosotros no solamente diseñamos de manera bidimensional, o sea, me refiero con el plano arquitectónico, sino como estudiante de arquitectura, como arquitecto, pues tú debes de generar una obra desde el plano, pero contemplando los alzados, o sea, contemplando el edificio en 3D, las instalaciones, la estructura, el contexto, el paisaje, el diseño de interior, todos esos elementos que intervienen en un proyecto arquitectónico. Entonces, pues sí, efectivamente el proyecto, se dice fácil el proyecto arquitectónico, ahorita, bueno, de manera muy, muy breve, comento algunos de los elementos que intervienen en este proceso, pero realmente es todo un trabajo, ¿no?, que interfiere, que interfieren muchos elementos, que va más allá del dibujo, que va más allá de la representación, que va más allá del uso de la tecnología. Tiene que ver con el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad que tenga alguien para estudiar arquitectura. Con toda esa información que ya nos brindó, ¿nos puede platicar finalmente de los beneficios de ser un estudiante de arquitectura en UVP? Sí, claro. Yo creo que los beneficios son muchos, porque primero, contamos con personal docente completamente capacitado, que no solamente se desarrolla de manera, no solamente tiene una formación como arquitecto, sino también tiene una experiencia laboral importante. Todos nuestros docentes han estado involucrados en procesos de diseño arquitectónico y constructivos, han podido generar proyectos arquitectónicos en obra pública, en obra privada, y la verdad es que eso nos ayuda mucho a que nuestros alumnos vivan la experiencia de la arquitectura. No solamente te la cuento, sino a partir de mi experiencia, yo te logro transmitir ese conocimiento. Contamos con las instalaciones, como lo mencionaba hace un momento, tenemos instalaciones específicas para el desarrollo de nuestra profesión, laboratorios especializados, como el laboratorio de cómputo con software, que precisamente te van a ayudar a esta representación bidimensional y tridimensional, en donde, bueno, pues se te va a enseñar a utilizarlos, aplicarlos, eso nos ayuda, pues obviamente, con la eficiencia del tiempo, al momento de desarrollar un proyecto arquitectónico. Y, bueno, pues además de que contamos con convenios, con colegios de arquitectos, muchos de nuestros estudiantes forman parte del grupo de jóvenes arquitectos del Colegio de Arquitectos de Puebla. Obviamente también estamos con la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Y, bueno, pues tenemos un convenio con muchas empresas y con el sector público y privado, en donde pueden realizar prácticas profesionales y servicio social relacionado con la disciplina, con la arquitectura. Y que, bueno, pues es una buena oportunidad laboral una vez que los estudiantes egresan. Y, pues también tenemos un programa de intercambios, una serie de becas que contribuyen, por supuesto, a tu formación. Muchas gracias, maestro, por formar parte del evento Metrópoli. Espero que esta información les sirva para tomar la mejor decisión para su futuro. Y recuerden que en UVP, yo lo hago realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!